Bienvenidos a Cormagdalena al día para que estés al tanto de toda nuestra gestión en Cormagdalena. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que estés al tanto en tan solo un clic. Nuestro director Pedro Pablo Jurado atendió a distintos medios de comunicación para hablarles sobre la transformación institucional de la entidad, los proyectos sociales y la inversión en la navegabilidad del río Magdalena como lo es el proyecto de la APP, obra que quedará adjudicada en este gobierno. La ministra de transporte Ángela María Orozco y el director de Cormagdalena Pedro Pablo Jurado realizaron una visita técnica para revisar las obras de dragado en la zona portuaria de Barranquilla, lideradas por la tripulación de la draga Xinhai Hun 9, quienes mostraron sus maniobras y el resultado que llevamos hasta el momento para garantizar la navegación en el canal de acceso. Seguimos trabajando en equipo por el desarrollo y la competitividad de la región Caribe y del país. En el recordatorio de hoy les contamos que nuestro director Pedro Pablo Jurado estará en algunos municipios ribereños monitoreando los niveles del río con autoridades locales para trabajar de manera articulada por sus necesidades. Entérate de todo lo que hacemos siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba con Magdalena en Instagram, Twitter, Facebook y Tik Tok para mantenerte al día.